Atención, Santos desmintió a Petro y a Leiva. Usar el acuerdo de paz para convocar una constituyente es un absurdo. El exmandatario colombiano fue contundente y señaló que precisamente esa fue una de las líneas rojas que se mantuvieron en la negociación. El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con las FARC durante su gobierno, le salió este domingo al paso a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente para implementar el acuerdo, y la calificó como un absurdo. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación, manifestó el exmandatario colombiano a través de un video publicado en la red social Instagram. Santos fue enfático en afirmar que, la teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Además, resaltó que ese no fue el caso en el acuerdo que firmaron el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución, indicó el ex jefe de Estado. Juan Manuel Santos llamó la atención sobre las consecuencias de convocar una asamblea nacional constituyente por otra vía diferente. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Finalmente, el expresidente invitó al gobierno del presidente Gustavo Petro a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población, destacando que un de estas formas es implementando el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, solo voluntad política. Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro hizo referencia este viernes nuevamente a la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, tema que ha desatado un profundo revuelo en varios sectores políticos del país. En un evento público desde Popayán, el jefe de Estado señaló que el documento de los acuerdos de paz que se firmaron con la antigua guerrilla de las FARC en el gobierno del expresidente Santos, si lo habilitaría para convocar una constituyente. Y fue más allá el mandatario colombiano, al advertir que ese documento es del pueblo y por ende tiene esa fuerza para un eventual constituyente, haciendo referencia a una supuesta jugadita de su gobierno para llegar a ese camino. Pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución, sostuvo Petro. También aseguró, lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una asamblea nacional constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos. Pero tiene esa fuerza.